bueno bueno cómo están miren el nuevo ingreso que tenemos por aquí el tan esperado ingreso porque había salido en plena pandemia y bueno con lo que ya todos conocemos no ha podido ingresar o por lo menos en mi zona a mí no me había ingresado si lo que es el toque mágico jabón de 4,4 litros de la línea organización muy bello detalle muy bella decoración si vamos a tener en este toque mágico y especial para organizar justamente en nuestro lavadero miren los detalles aquí de los dibujitos de la ropa y del lavadero lavarropa muy muy bonito me gustan los colores claros así que este color si tirando a cuando la dama los turquesas está súper bello lástima pequeño detalle que me lo recomendan todos así que ya no sé estamos en una época donde ha bajado mucho el consumo de jabón en polvo porque nos hemos puesto todo con lo que es el jabón líquido o por lo menos la gran mayoría de mis clientas creo que una sola es la que consume todavía jabón en polvo si la mayoría es como que ya nos hemos acostumbrado a lo que es el jabón líquido entonces todos estamos reclamando un diseñito así muy parecido muy colorido muy bonito pero que tenga así dosificador para que podamos justamente utilizarlo para el jabón líquido pero bueno en sí si lo quieren usar para broches para otras cosas está muy bonito la excusa sería genial que le podemos dar un uso porque está el diseño muy muy bonito con lo 4,4 litros al ser toque mágico ya saben que tenemos si como aquí la flechita nos indica su cierre toque mágico para abrirlo vamos a presionar en el centro ya sea con los dedos si con la parte de la palma con lo que sea vamos a presionar el centro uno de sus costados para poder abrir y para cerrar vamos a presionar como les digo con el codo con la palma con los dedos en una superficie firme vamos a presionar hasta escuchar el clip y ahí ya nos cerró herméticamente si en este caso tenemos el sello donde es todo recto no tiene las pestañitas que por ahí lo podemos encontrar en otros diseñitos con un sello también en este color aruba súper bonito la medida que vamos a tener es de 19 centímetros de diámetro y 21,5 centímetros de alto y bueno perfecto como para poder organizar si nuestro va lavadero poder identificar en este caso el jabón en polvo para todos los que utilicen o si le quieren dar otro uso también será bienvenido tiene capacidad para 3 kilos de jabón en polvo si es bastante grandecito es como el que tenemos de la línea de cocina para de galletitas 4,4 litros bueno esa capacidad tiene es el más grandecitos así que bueno para el que lo quiera aprovechar y tener ahí un diseño elegante de tupperware en su lavadero